Para eso son las mesas de diálogo, refirió el alcalde Ricardo Agüeda al afirmar que se presentó una denuncia formal para que se proceda contra quienes cerraron las válvulas de las instalaciones hidráulicas en la zona de Las Vigas. Que probablemente dejan sin agua, probable porque en el momento que baje el nivel estaríamos dejando la zona norte, de casi toda la zona norte a 150 mil jalapeños sin agua. Así no son las cosas. El gobierno del estado ha atendido a las comunidades, nosotros estamos en la disposición, pero hay consecuencias y hay protocolos que se tienen que seguir en cuanto a los procedimientos para la atención. Es un asunto de peticiones que le hacen al gobierno del estado, otras al ayuntamiento, pero para eso son las mesas de diálogo. En entrevista, Agüeda aseguró que el gobierno del estado ha atendido las inconformidades de los pobladores y el ayuntamiento está en disposición de dar seguimiento a sus demandas. Para eso, dijo, hay protocolos y no con actos de intimidación. Acabamos de enviar los documentos a la secretaría de gobierno para que hagan los procedimientos la fiscalía, pero sí, yo estoy en la disposición de sentarme en mesas de trabajo y de diálogo, tanto con las autoridades del estado como las de la comunidad. Y bueno, esperemos que pronto en conciencia abran y dejen esta situación, que dejen riesgo a muchas colonias de la ciudad. El alcalde recordó que Jalapa paga casi un millón de pesos mensualmente por la concesión del uso de agua de la zona de Las Vigas. Y aclaró que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento no puede construir obras en otro municipio, pero para eso hay acuerdos que se pueden tomar. En tanto, destacó que Semas presentó la denuncia formal. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV.